Caballeros, vámonos rápido. A mí no me importa si son culpables o inocentes. En realidad me vale gorro. No me importa su vida, no me importa en lo que crean. No, 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 no. ¿Qué pasó? ¿Qué van a querer? Mira, mamacita, es un presente por tu cumpleaños. No, 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 no. Escúchame. Cállate, hijo de puta madre. Escúchame. Que te calles. Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Nada más, no la toques. La necesito a ella. Yo la toco cuando quiera, cabrón. ¿Quieres que salve a tu hermano? La necesito a ella. No la toques. No, 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 no. Esta es la primera que te paso. La siguiente te mando al hospital. ¿Dale? Ya, ya no vamos a pasar nada. Te doy mis palabras. Lomo mechado. Pero... Yo es que pedí la mamá, chava. Lulas. ¿Cómo te voy a pedir un lomo a la ciruela? ¿Qué se te pedió? Nada, güey. Lo que pasa es que fui a la camioneta y vi una luz y no sabía qué. ¿Y eso qué? No, tranquilo, cabrón. Solamente quería ver qué había aquí. Pues a la chingada, entonces. Tranquilo, güey. No hay pedo. ¡Sésgate! De aquí nadie puede salir. Ok, vamos a hacer una cosa. Alguien de ellos que la acompañe. Porque si no trae cosas que tenemos en la ambulancia, tu hermano se muere. No queremos eso. No, no, güey. No, tranquilo. Perfecto, perfecto. ¿Ok? Acompáñala, flaco. No sé. Al principio me negué a querer lo que cada poro de mi cuerpo me decía. Luego pensé que yo tenía la culpa por no tener tiempo para ti. Y cuando hacíamos el amor y me decías que me amabas, sentía que estaba enfermo por el simple hecho de pensar que me engañabas. Y que si Checo no me miraba a los ojos era porque yo lo veía con odio. Aunque prefiero pensar que me gano la vida por ser un perfecto caballero.